Probando mezcla de estereo ya. Vamos a renovar desde acá, ya estamos. Hola, soy el de YouTube. Cuídate, Julián, ya. Ahí viene. El neto sube al tiro. Bueno, ahora la mano juega por razones técnicas. Ahora va a jugar en el neto. Viña, aquí es donde hay 6.7. Ahora con los buenos para allá. Molotón y wea. Se levanta el agua. Se levanta el tiro. Ya, ahora bajemos. Bajemos, bajemos. Me dio que se ha hecho a un hater o no. Se lo vi. Se ha hecho bastante buena. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? Ahí está. Avance, siga subiendo, siga subiendo. Buena esa hueá del Molotón. Ahí va. Ya. Sigamos, sigamos avanzando. Un refugio al frente. Prueba. Uy, chico. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Oh, me cagó el... Después del mosca. Después del mosca. Después del mosca. Es que. No voy, eh. ¿En serio? Sube, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Cuidado, ya. Vanz, vanz, vanz. Avanz, vanz, vanz. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Eh, no, puede ser. En verdad viene un parque. Caro. letra. Ya está, ya está, ya está. Ya. Hasta el fin. ¿Quién de aquí ha faltado? No hay, no hay. Un tremón. Uff. Ya nos falta la otra tabaja. Ya estamos. La estación del tren. Chum chum. La maraca con Tatsunoko. Sí, por aquí el David se compró el Tatsunoko original. El original de la internet. El original de la internet. El original de la internet. Claro. Ahí púrense. Y le damos a la tabaja. Mira. Ahí hay. Fue. 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 Fue con mi coraje. Ya. Acá una unzita. Ya está todo listo? Acá una unzita. Más caldo. Acá. No, 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 no... No, 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 no... Pásame a uno, pase tres minutos. No... Mira si hay provisiones en el granero... Au... ¡Claro! Cuidado! ¡Así que no hay nada! ¡Mira donde disparan! Sigamos, sigamos, sigamos Qué mierda ¡Las vías están abajo! ¡Amencen! ¡Oh! Se sacó uno... Se escuchó un... sí, yo me sé que es la que querés, hermano ¡Ay, armas! ¿Vos vas a hacer ahora? Sí, Molotov Ya Vámonos con la cara DJ Molotov, loco Cuidado con el auto rojo Sí, me llevo la bombona Bruja, bruja El saltito No le disparé al auto rojo en el seco, eh El bombón está en la casa Sí, qué conche, te imagino El bombón está en el seco Estaba la bruja Estaba enterando el alfalto y le hubo la... Esa alguien va a poder estar Oh, mierda, salgan de ahí, salgan de ahí ¡Conche! ¡No! ¡No, no mueren! ¡No, no, no! No, 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 no... No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vaca! ¡ ==== No tenemos que poner por el seco de la radio, ¿verdad? Oh, bueno. Entra a la casa mierda. ¿Quién tiene algo para curarse? El... la Karon que te cure. A ver si estás curando. ¿Qué te doy las pildas? Ya ven, boomer, culiado. Sé que estoy por acá. Por acá. Loco, encontré una foto de mi lejos. Ya, ven. Tanque. ¿En serio? Tanque. ¿Escuchó la música? Parece que sí. Ya, entre. Pero hay un signo para hacer la música de tanque. Pues, tanque. ¿Dónde anda? Tanque, está por aquí arriba. No, está por acá abajo. Corran, corran, no se queden acá. Corran, corran, corran. Si no vi en mi corazón. Ah, es mucho. Afuera, afuera, arriba. Corran, corran, corran. Corran, corran. Corran, corran. Esto es el refugio y corran. Corran, corran. Corran, corran. Corran, 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 corran. Corran, corran, corran. No, me atacó por ser negro, oye. Es que, es que... Me tapó la ventana o sentarte, oye. Me atrapó la ventana o sentarte, oye. Ya a tomar. No estoy en la vida. Y me atrapó. No estoy en la vida. Ya. Eh, qué hagas te, po, cuero. ¿Queríes mandar un saludo, buen? Un saludo a tu hermana, güey. a mi hermana, y a tu hermana, y a la maraca en la esquina también, ya y nos vemos, chau.